Quiero morrer en Jalicia Sentí lo maroso de aumento Quiero morrer en Jalicia Quiero morrer en Jalicia Sentí lo maroso de aumento Quiero morrer en Jalicia Quiero morrer en Jalicia Quiero morrer en Jalicia Enterrado en un monte de Lesterco Quiero morrer en Jalicia Sentí lo maroso de aumento Quiero morrer en Jalicia Quiero morrer en Jalicia Quiero morrer en Jalicia No nos funciona el calentador, tengo la caita pequeña, pero hoy dame el corazón, quiero morrer en calicia. Sentido malo sobre el venta, quiero morrer en calicia. Encerrado en un hotel en el cerco, quiero morrer en calicia. Sentido malo sobre el venta, quiero morrer en calicia. Encerrado en un hotel en el cerco, no estamos llenos de borrilla. No nos funciona el calentador, tengo la caita pequeña, pero hoy dame el corazón. No estamos llenos de borrilla, no nos funciona el calentador, tengo la caita pequeña, pero hoy dame el corazón. Reason para el corazón. RINGY MUSIC Que no morrer en calicia, sentido malo sobre el vento. Que no morré, que no morré, que no morré en calicia. Encerrado en un hotel en el cerco, rigby색 y music. Que no morrer en calicia. Sentido malo sobre el vento, sentido malo sobre el vento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!